Música 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 Porfa ¿Vas a ir? Si ¿Vas a llevar la camioneta? Si No manches, ahí no se lleva Música 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 No, y deja tú, hay unos urus que se pueden arreglar, en Guadalajara les gustan un chorro los urus para arreglar, pero o sea ya los arreglan peor, ¿eh? Ah, Karen, se me hace que dice que seguimos, no lo 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 seguimos, che, se echó a todos, ¿y ya ganamos? No, le falta uno, pero, no, no, estás perro, compadre, estás perro, ahorita te voy a agregar, ahorita te la voy a mamar, ¿cómo se llama? Ah, no, sí estás perro, la neta, no, no, tampoco no está grande Le fui la保ída No se ve, le echaba a los cuatro No se ve, le echaba a los cuatro Deja le pregunto si se ha hecho la guitarra y nada ¡Suscríbete al canal!